Hola, las lecturas que hemos leído esta semana y también el video que miramos me hicieron pensar en este proceso de becoming, claro porque eso fue el objetivo de la semana. Pero pensé en mi vida propia y en mi experiencia de la escuela secundaria porque cuando yo estaba en la escuela secundaria, vi la mentalidad de mis compañeros de ya tenemos que tener todo, el plan de nuestras vidas como las personas que queremos ser, que queremos hacer como trabajo y los atributos que queremos desarrollar para que pudieran aprovechar bien los años que estaban por venir. Pero ahora, aquí en BYU, he aprendido que está bien no saber porque el no saber es una oportunidad para reflexionar y pensar en qué quiero realmente. Ahora que tengo más experiencia, más conocimiento, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Quién quiero ser? Y todo eso, como este proceso, el always be in the middle, no está mal. Y creo que muchas cosas muy buenas vienen de estos momentos de no saber a dónde vamos, a quiénes queremos ser y todo eso. No sé si me explico bien. Pero sí, y también en el video de School of Life, me hizo pensar en cuán bendecida soy porque hay muchas mujeres en el mundo que no tienen las mismas oportunidades que no tienen las mismas oportunidades que tengo yo y yo quiero tener este agradecimiento para las oportunidades que tengo y también quiero luchar para que más mujeres y también quiero luchar para que más mujeres puedan tener más oportunidades. Y sí, eso es lo que aprendí y chao. Chao.